La elección ahora es tuya de si quieres continuar con esa música o no. Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es ya la última parte de todos los vídeos. Los otros han sido importantes porque es importante tener la base y los conceptos claros porque si no, no podemos avanzar. Y bueno, como iba diciendo, o lo que al final no pude decir, es que esto no solo pasa con lo que acabo de contar. Hay más cosas que influyen en lo que nos está pasando. La primera cosa, nuestro propio cuerpo. ¿Por qué nuestro propio cuerpo? Porque hay esta parte del cerebro que se llama sistema reticular activo que se encarga de filtrar por prioridades basado en supervivencia lo que es importante y no es importante para nuestra vida. Entonces, basado en este principio y además teniendo en cuenta que estamos recibiendo muchísima información durante todo el día y por tanto hay que priorizar qué es con lo que nos quedamos y con lo que no porque si no sería un caos o al menos no hemos desarrollado todavía el cerebro para poder llegar ahí. Pues eso, basado en el tema de supervivencia, que es importante en registrar si toco fuego o me quemo o registrar que las plantas son bonitas. Lo de si toco fuego o me quemo. Y ahí es donde este sistema nos está ayudando ya desde que somos muy pequeños a quedarnos con cierta información y que esta será la base que continuaremos utilizando el resto de nuestra vida por este mismo principio. La siguiente cosa que también nos influye es el tema de cómo es que hemos absorbido lo que hemos absorbido y por qué no hemos cuestionado antes o por qué no hemos tenido esa capacidad de decidir a ver qué es lo que está pasando ahora mismo desde que somos pequeños. Y para esto os va a servir muchísimo el científico, biólogo científico, ahora no me acuerdo exactamente bien, se llama Bruce Lipton. Tiene un libro que se llama La biología de la creencia. Y es muy importante que lo busquéis o que os informéis sobre lo que él explica porque se centra en que básicamente, primero, estamos utilizando solo un 5% de la capacidad de nuestro cerebro, lo que significa que el otro 95%, que no deja de ser esta parte del inconsciente de la que ya hemos hablado un poco, es la que está gobernando todas las decisiones que estamos tomando sin que nosotros seamos conscientes de ello. Lo siguiente, él también explica que desde que somos pequeños, desde los 0 hasta los 7 años, él dice, estamos en este estado llamado Z, que es una de las partes de nuestros estados conscientes, que es básicamente el estado donde estamos en hipnosis. Mientras somos pequeños, niños, niñas, estamos en este estado hasta esos años, lo que significa que es por eso que estamos absorbiendo todo y que nos lo creemos. Porque ahí está la siguiente parte importante, que es que me lo he creído. Por ejemplo, los niños cuando están jugando, están realmente jugando a, no lo sé, a que se comen una magdalena, pero realmente eso es ese juguete, ¿no? Pero para ellos es real, para nosotros es real. Y entonces, lo que va pasando todos esos años, para nosotros es real y nos lo creemos. Él utiliza como ejemplo a los jesuitas que hace 400 años, que bueno, ya empezaron a decir, dame un niño y te mostraré al hombre. Como diciendo, es en esa edad donde somos súper manipulables y súper programables, y ahí es donde yo te voy a poner ese programa, que será el que me beneficiará a mí según las intenciones que yo tenga. Y bueno, ahora que estoy también diciendo esto, se me ha pasado una cosa de Bruce Lipton, que también es muy importante y que tiene que ver con este programa. Que no es todo malo, no es todo malo, porque necesitábamos empezar por algún sitio. Entonces, ¿cómo seríamos ahora capaces de vivir el mundo que vivimos y de comparar y de saber cómo actuar si no tenemos ningún punto de referencia? ¿Cuál es ese punto de referencia? Lo que nos pasó, lo que absorbimos ese programa de los primeros siete años. Y él utiliza un ejemplo que me gusta mucho, que es imaginaros que os regalan un iPad o un reproductor de estos de música y que cogeis y le dais al play sin ninguna canción y obviamente no va a sonar nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún programa dentro, no hay canciones dentro. Entonces, ¿ahora qué estaríamos haciendo si no tenemos ninguna canción, no tenemos nada con lo que cogernos, con lo que haber llegado a este mundo? Pues ahí está la parte positiva de todo lo que ha pasado, de estar en este estado de hipnosis, de absorber todo esto, es simplemente para tener algo. Y gracias a que tenemos este algo, podemos seguir interactuando en la vida y podemos seguir estando aquí con algún punto de referencia. Ahora, el poder es tuyo de decidir qué haces con esos programas que tienes. Entonces, ¿los quieres continuar proyectando, quieres continuar dándoles energía o no? Así que la responsabilidad ahora, la elección ahora es tuya de si quieres continuar con esa música o no. La siguiente parte, el tema del inconsciente, que lo hemos tocado un poco, pero ahora lo voy a tocar un poco más. Esto tiene que ver con el proceso de socialización. Esto, obviamente, incluye tanto la familia, como la gente cercana a nosotros, como la sociedad en sí, como la escuela donde hemos sido, como la religión, lo incluye todo. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? En este proceso lo que sucede es que, siendo nosotros mismos, nos damos cuenta que hay partes que no son aceptadas y otras partes que sí. Entonces, las necesidades humanas, como seres humanos, de las básicas es, y más importante, la conexión. Entonces, queremos estar conectados a la familia, queremos estar conectados al clan, queremos esa conexión. ¿Qué haremos inconscientemente? Suprimiremos, rechazaremos, esconderemos esas partes de nosotros que no gustan fuera. Simplemente para tener esa conexión que queremos con los demás, que nos da también esa sensación, ese sentimiento de seguridad y de pertenencia, de pertenezco aquí. Debido a esto, todos estos aspectos que no son aceptados fuera, se van a quedar en el inconsciente, no se van a ningún sitio, siguen allí, y los aspectos que van a estar van a ser los aspectos que sí que han sido aceptados, y son los aspectos con los que yo me voy a identificar, y con los que yo voy a ir actuando por la vida e interaccionando con las otras personas, con los aspectos con los que yo me he identificado, con ese ego. Entonces, al igual esto también es chocante para muchos, porque debéis pensar, no, que seguro que yo soy así, tal cual, y bueno, pues os invito a reflexionar que si sois realmente así o no, o si hay más partes vuestras que pueden estar escondidas. ¿Cómo lo podéis saber esto? No voy a entrar mucho, pero esto lo podéis saber con ver las relaciones que tenéis fuera. Con las relaciones que tenéis fuera lo que está pasando es que esos aspectos que no habéis aceptado e integrado de vosotros mismos van a seguir estando fuera en otra gente. Normalmente, esa persona que te irrita tanto, que al igual odias, que desearías que no existiera, suele ser la persona a la que tendrías que querer más y prestar más atención, porque si lo haces, te ayudará mucho a ver esos aspectos tuyos que no has podido integrar, al menos hasta este momento. Pero ya puedo entrar en esto también más profundamente en otro momento. Y bueno, y luego esta última parte, que también es muy importante, todo es muy importante porque todo está relacionado. De hecho, es por eso que yo en mi trabajo, cuando estoy trabajando con clientes, en mi propia vida, tengo tanto en cuenta las sombras, que sería esta parte del inconsciente, tengo en cuenta el cuerpo y lo tengo en cuenta todo. Pensar que como empecé yo fue como naturópata, o sea que realmente yo estaba basada en las cosas físicas, enfermedades que tiene el cuerpo, en remedios naturales, en las plantas, la naturaleza, flores de Bach, pero la verdad es que yo siempre he sabido que había algo detrás de eso y que realmente era energía, emoción, vibración, frecuencia, emociones, pensamientos, creencias y que eso era lo que al final desarrollaba lo que desarrollaba. Y por eso yo lo tengo todo en cuenta. Tengo en cuenta el inconsciente, tengo en cuenta el cuerpo, tengo en cuenta la parte espiritual, lo tengo en cuenta todo, porque todo forma parte del todo y todo es importante en la vida de cada uno y en el planeta y en el universo. Bueno, entonces, continuamos con el tema del cuerpo. A raíz de todo lo que empezó a pasar y sobre todo traumas que vivimos, y cuando digo traumas, dejarme también especificar allí que no os imaginéis lo que normalmente nos imaginamos, que es una gran tragedia y Dios mío, qué trauma, ¿no? Un accidente de tren. Todo esto obviamente sí, pero también incluyen cosas, cualquier situación en la que no hemos podido y no hemos sabido afrontar, que nos hemos encontrado solos, que ha sido un shock. Por ejemplo, que de pequeño te dejen en casa, imagina, estás durmiendo, solo son 30 minutos, tus padres salen fuera un momento convencidos de que tú estás durmiendo y no hay ningún problema. Y tú imagina que te despiertas y ves que tus padres no están. Esto es un trauma. Para un niño o para una niña, esto es un trauma. Porque esos adultos responsables que tienen que estar allí, que son el punto de referencia, han desaparecido. Entonces, y hay muchos rangos y muchas variedades de trauma, pero quedaos con eso cuando estoy hablando de traumas. Pues sobre todo con estos traumas o situaciones que nos hemos podido sentir así, de esta forma, yo os digo, de entrada simplemente con el cuerpo, no teníamos esa capacidad de pensar, etc. Hemos mandado un mensaje a nuestras células. ¿Qué mensaje hemos mandado? Un mensaje, el mensaje perfecto, adecuado, para poder estar bien en esa situación que nos ha causado estrés. O sea, hemos introducido un primer programa. Si esta situación donde hemos sufrido este estrés no se repite, no lo volvemos a sentir así, nuestro cuerpo no reacciona así, el programa se queda allí. Pero, si esta situación o situaciones se fueran repitiendo y volvemos a tener más de lo mismo, que se repite y se repite y se repite, al final mandamos este mensaje que sí que se activa en las células, que en vez de ir hacia esta dirección, vayan hacia otra dirección. Esa dirección es la que en un determinado momento nos va a generar una enfermedad. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Pues esa enfermedad es simplemente un intento de nuestro cuerpo de ayudarnos a suavizar, a disminuir un nivel de estrés que nosotros no hemos podido. Y ese, ya lo sé, imagínate, al igual lo estás pasando muy mal con problemas de salud, pero es, tu cuerpo es tu amigo, tu mejor amigo y es lo que realmente está intentando hacer por ti. Obviamente depende de qué parte, de qué órgano, depende todo, porque cada parte tiene un mensaje concreto y tiene una forma de liberar el estrés y de ayudarte concreta también. Pero, eso es lo que está pasando, aunque lo estés pasando muy mal, esa es la razón. Si quieres, investiga los mensajes que puede tener tu cuerpo o si esto resuena contigo o no. Pero, en principio, esto es lo que yo sé y esta es mi experiencia también. Y, y bueno, me quedo con esta frase que dijo en su momento Till Swan, que también es alguien que me encanta, que es que nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo, que si estás buscando alguien, una persona que ha estado contigo en todos los momentos, los malos momentos, los buenos momentos, ese alguien es tu cuerpo y por eso es tu mejor amigo. Y me pareció muy bonito y por eso siempre lo recuerdo. Y bueno, ahora claro, os estaréis preguntando, vale, ¿y ahora qué hago con todo esto y con este follón de cosas que hay fuera y que está que ya no sé qué hacer? Porque ahora empezáis quizás a daros cuenta de que tenéis todo de situaciones que quizás nos gustan, aunque esperemos que sí, que seas muy feliz, pero imaginemos que no es el caso, tienes enfermedades, tienes lo que sea, situaciones en el trabajo, relaciones, cosas que no van bien. y ahora te das cuenta de todo lo que está pasando. ¿Qué haces ahora? Bueno, pues lo que quieres hacer es, primero imagínate esta lavadora. Os voy a explicar en temas energéticos qué es lo que está sucediendo. Si miras esta lavadora y esta parada, ves todas las piezas de ropa, pero en el momento que empieza a girar, cuanto más rápido está girando, al final ya no ves nada. ¿La ropa está ahí? Sí, pero tú no la ves. Entonces, esto es lo que pasa con la energía. Ahora mismo, todo lo que está rodeándote, todo lo que me está rodeando a mí, yo misma, estamos vibrando a una frecuencia cada uno distinta. entonces, fuera, están pasando todas estas cosas a este ritmo con esta energía que tú, que ha crecido gracias al foco que tú le has puesto y ahora es como algo que parece que es incontrolable, pero que es controlable. Entonces, obviamente, lo que quieres hacer es recuperar el control en ti, en ti, en empezar a integrar, a sentir y a ver y a ser consciente de estas cosas, ¿no? Y esto es lo que va a tener ese efecto en tu realidad. Pero eso es lo que quieres intentar hacer. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues, lo que quieres intentar es empezar a disminuir la velocidad de toda esta energía que está afuera en todas estas situaciones. ¿Cómo lo haces? Empezando a dejar de prestar atención a estas cosas que no te gustan tanto. ¿Vale? Esto es lo primero. Que tienes ese compañero de trabajo que no te cae bien. Empieza a prestar menos atención. Cuanto menos atención, menos energía y más se irá disipando y suavizando. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, te invito a que empieces a fijarte, a hacer listas si quieres o si no sois mucho de escribir, lo grabáis en un audio, esas relaciones, esas experiencias que no te gustan y busques el sentimiento que experimentas en estas cosas. Por ejemplo, con este compañero de trabajo me siento desvalorizada. Lo escribes y luego, por ejemplo, te das cuenta que, ostras, cuando tengo, no lo sé, cuando me encuentro con este amigo que conozco de toda la vida, me siento desvalorizada. Bueno, pues ahí estás empezando a darte cuenta de tus propios patrones de lo que estás sintiendo y ahí probablemente estamos hablando de cosas inconscientes que tú querrás integrar o al menos querrás ser más consciente de que esto es lo que está pasando porque cuando lo sabes es cuando puedes hacer algo, es cuando no sabes qué es lo que pasa que no hay forma de hacer nada. Aprovecho esto que estoy comentando ahora para deciros algo más. ¿Os acordáis que estábamos hablando de las pelotas de básquet y la de fútbol? Pero bueno, la de básquet que es la que nos estaba hiriendo y qué es lo que yo comenté cuanto más atención le estás dando, pues venga, más la cosa sigue. Lo que me falta ampliar, que lo estoy haciendo ahora, es que lo que se va repitiendo no va a ser que vayan apareciendo más pelotas de básquet y que me sigan hiriendo. Esto no es lo que va a pasar. Bueno, puede pasar, pero en principio no es lo que va a pasar. Y pelota de básquet podría ser mis padres me han chillado. No es eso. Lo que va a suceder es qué sentimiento he tenido yo en el momento que me ha ido esa pelota, ¿no? Ah, desvalorización. Bueno, pues ese sentimiento lleva una vibración y una frecuencia que va a estar emanando de mí hacia afuera, que me va a venir reflejada otra vez, porque obviamente es esa parte mía y eso es lo que se va a repetir en esas relaciones, en esas experiencias ahora. O sea, nunca vamos a estar hablando de la manifestación física. Lo que estamos hablando es de esa energía detrás que sale con esa manifestación y eso es lo que tú estás experimentando ahora, esos sentimientos o emociones del primer momento. Entonces, la pregunta que al igual os estáis haciendo, Marta, ¿es necesario que retroceda hasta el primer momento donde yo me sentí desvalorizado o desvalorizada? La respuesta, no. Y se puede hacer, pero no. Lo único que te interesa es lo que estás haciendo ahora. Recordaros que no hay pasado ni futuro. Todo está existiendo ahora en el presente. Lo que tienes ahora en tu realidad ya es más que suficiente para que tú veas qué es lo que está pasando. Porque simplemente es esa repetición energética energética incrementada seguramente de lo que no pudiste y no has podido ni integrar ni sanar ni resolver y que no juzgamos ni nada, ¿eh? Es simplemente información para que lo sepas. Pero esto es lo que se va repitiendo y no, no lo tienes que saber como ya ves. Simplemente qué es lo que está pasando ahora en tu realidad. porque es a lo que le estás dando atención tú ahora a tu realidad inconsciente y conscientemente porque es que están los dos actuando al mismo momento. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, pues los patrones en estas listas ya te ayudarán mucho a ser más consciente de qué es lo que pasa. Lo siguiente, siente más y siente más tu cuerpo. Hay mucha gente, muchos de nosotros y nosotras no sabemos exactamente cómo sentir. No pasa nada. ¿Puedes sentir tu cuerpo? Sí, cuando estás tocando fuego sabes que te quemas, estás sintiendo tu cuerpo. Entonces, lo que te invito a hacer si ese es tu caso es que te des cuenta de reacciones físicas que aparecen. Por ejemplo, estás a punto de dar una conferencia y te están sudando las manos. Bueno, esta es una reacción física que no viene porque sí. Tiene una raíz y hay unas emociones. De momento no las sabes, no pasa nada, pero esto lo apuntas porque esta reacción física es importante. Y date cuenta si esto te pasa en otros lados. Por ejemplo, estás a punto de entrar en una cita con alguien que te gusta mucho y te vuelven a sudar las manos. Lo vas apuntando y ya irás viendo y ya irás descubriendo más tarde cómo entonces asociar esto con el sentimiento que hay detrás de esta reacción física. Pero de entrada ya tienes algo ahí que puedes empezar a identificar. Otra técnica que también puedes usar es la meditación. La meditación te sirve para que estés presente en el momento de ahora, en tu cuerpo, en esta realidad y que vacíes la mente. La mente se va vaciando sola. Ya no corren todos esos pensamientos y al final los pensamientos te están pensando ahí porque tienen toda esta velocidad y energía que les está dando esa fuerza. Lo vas calmando, lo vas calmando y se van disipando. Esto es para lo que sirve la meditación, para estar ya en contacto contigo y con tu ser. que hay mucha gente que no le gusta y esto es muy aburrido. Bueno, pues tengo otra recomendación a la apreciación que significa te imaginas o estás en esa puesta de sol y digo esa puesta de sol, te imaginas el paisaje que a ti te guste y lo aprecias, te empiezas a sentir bien y por sí solo los pensamientos y todo también se van como relajando, se van disipando y llegas también a estar en ese punto de presencia completa contigo. Entonces, intentar hacer todo esto paso a paso, no es ninguna competición, sé paciente porque esto lleva su tiempo y ten mucha compasión contigo. Sobre todo, quiérete mucho o lo máximo que puedas y te aseguro que te vas a ir queriendo muchísimo más conforme más vayas descubriéndote a ti. No es una cosa, no es un proceso súper feliz, ya os lo digo ahora, no lo es, de hecho, es un proceso que va a requerir que sientas dolor, el dolor que no sentiste completamente en varios momentos en tu vida, pero al final llega a un sitio muy bonito y bueno, por eso es el trabajo que estoy haciendo y por eso también estoy haciendo estos vídeos. La siguiente cosa, intenta no tomarte las cosas que están pasando fuera que no te gustan tan personales, intenta desidentificarte, como si estuvieras viendo a un personaje de una película que está interactuando con ese jefe que te cae tan mal o con quien sea, intenta visualizarlo como una película, si no puedes en el momento no pasa nada, intenta también apuntarlo en algún sitio o sé honesto contigo mismo y fiel a ti mismo y decide hacerlo más adelante cuando ya no estés en la oficina, pero hazlo, hazlo, o sea, si llegas a ese compromiso contigo, no te traiciones, sigue a tu lado. Si lo haces tampoco pasa nada, lo que digo, tener compasión, pues cuando estés entonces a solas, visualizas esa escena con esa persona y practicas la desidentificación. Y bueno, como ya última cosa, pero que esto ya es, o sea, de ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, de verdad, no intentéis correr haciendo todo esto, intentar integrar cada paso, integrar cada paso, integrar cada paso, pero es por no dejaros así, sin nada más en este vídeo. lo siguiente ya sería de toda esta gente, situaciones, experiencias, lo que sea, que no quieres vivir, que no te gusta, que odias, que te sientes muy mal, empezar a buscar aspectos positivos y empezar a hacer listas de ello. ¿Por qué? Porque seguro que esa persona que te irrita tanto lo está haciendo muy mal, no es quitarle la culpa a la otra persona o quitarle que está haciendo las cosas que está haciendo, no, esto lo estás haciendo por ti. Esa persona tiene más cosas, acuérdate de que el sistema reticular activo que lo has creado tú para que funcione de la forma que funcione, está especializado en que tú veas justamente esas cosas que potencialmente te pueden hacer daño o entre comillas atacar tu supervivencia para que tú sobrevivas. Así que si tu cerebro está entrenado para que tú busques estas cosas, hay que empezar a entrenarlo también a que busque otras. ¿Cuáles? Las que nos gusten más, que nos hagan felices, que nos hagan sentir bien. Por lo cual, lo sé que es difícil, pero intenta buscar una cosa que te guste al menos de cada una de estas cosas o personas. ¿Por qué? Porque así estás empezando además de entrenar a tu cerebro a buscar todas estas cosas de forma consciente, lo que estás haciendo también es empezando a redirigir y enfocar la energía hacia esas cosas que sí que te crean un sentimiento más agradable. Y esto a la larga te va a llevar a que veas estas cosas más fácilmente y en vez de tener ese filtro que sigue estando allí y que obviamente es muy útil y que tú sepas todas estas situaciones. Pero verás también y sentirás también todas estas cosas que sí que te causan que tú seas feliz y que tú te sientas bien contigo misma y contigo mismo. Pues bueno, ahora para terminar ya finalmente ya no van a haber más partes esta serie de episodios que he hecho os voy a dejar con una pregunta para que reflexionéis. Por supuesto si tenéis alguna duda cuestión comentario de todo lo que he hablado escribirlo debajo pero bueno ahora por ahora os voy a dejar con esta pregunta que es sabiendo todo lo que hemos hablado de las intenciones que hemos con las que hemos venido aquí la energía lo que queremos hacer creéis que esa primera pelota de básquet que entró en nuestro campo entró por accidente bueno pues que paséis una buena semana un abrazo muy grande y hasta la próxima más